Hola gente, ¿cómo andamos? Espero que ustedes estén bien, yo me encuentro relativamente bien Sobre todo porque últimamente el canal ha crecido mucho Las visitas son muchas, en serio muchas gracias, se los agradezco Pero empecemos con esta review antes de que me ponga mucho más cursi Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la review de este Tigertron reedición de Beast Wars Bueno, ¿por qué no empezamos con lo que es el esculpido detallado y metusela de este buen muchacho? Bueno, por lo que puedo ver la cámara si lo alcanza a captar Pero es todo ese detallado de pelaje en lo que son pues las partes del modo alterno Ya que no en todas las partes es así Por ejemplo, aquí no tiene nada de pelaje La cabeza tampoco Pero en lo que son las partes que se ven en el modo bestia, disculpen Si se puede ver Por cierto, disculpen si de la nada se ve amarillo Es que el foco que estoy utilizando como que está fallando Así que solamente les pido perdón por eso Si bien, como podrán ver, no tiene el mejor detallado de pintura Pero la verdad si tiene unos acabados demasiado buenos ¿Y por qué no hacemos zoom a esa hermosa cabeza del modo bestia? Como podrán ver tiene un muy buen detallado de pintura Y sí, o sea, no me refiero a que tenga así mucha pintura Pero lo que son los detalles están bastante bien La verdad a mí me gustan mucho Sí parece un tigre de bengala Y los ojos también son bastante buenos Aunque eso sí, por aquí hay un detallito de pintura de color negro Pero nada que no se pueda perdonar Y como podrán ver No tiene algún otro color Aparte de blanco Este azul o verde No sé qué sea Y uno que otro toque de plateado Fuera de eso ya no tiene ningún otro color Este personaje Hay también el color negro Pero más que nada para las franjas de león Ya no hay nada más que decir Sobre lo que es el detallado de pintura Así que por qué no pasamos a su articulación Muy bien, empezamos con un giro de 360 grados En lo que es la cholla Solo que eso sí Es un poco difícil de girar Por una cosa que vamos a comentar en un momento Puedes alzar el brazo Los 90 grados Puede girar 360 grados Tiene rotación en el bíceps Y una sola articulación que funciona como una doble Para la transformación Más que nada Tiene articulación de 360 grados en la cintura Solo que es así algo dura de mover Puede alzar un poco menos de los 90 grados La pata tiene un buen split Tiene un buen split Tiene giro de 360 grados en lo que es el muslo Tiene una articulación de 90 grados en la rodilla Y la punta del pie puede subir y bajar Y si pese a que no es la mejor articulación del mundo La verdad Hay que darle crédito Ya que sí está muy bien articulada Sobre todo para ser una figura Que se supone que salió en los 90s Y se ve muy bien en display junto a otras figuras Sobre todo si hablas de los máximas Sobre la articulación ya no hay nada más que decir Así que bueno Pasemos a los accesorios Que en mi opinión Es fundamental Para esta figura Bueno pues sobre lo que son los accesorios Solamente tenemos dos Pero la verdad Estos dos funcionan demasiado bien Pero también tiene un gimmick El cual no cuenta como accesorio Pero lo quiero poner en esta sección Que es de que Tiene su máscara de batalla O sea ¿Dónde has visto algo parecido? ¿Dónde has visto algo parecido? Yo al chile sí no tengo ni idea Alguien díganme en los comentarios Alguna vez que han hecho esto otra vez Pero Esto es genial O sea Weón ¿Por qué hablo como argentino? Che Eso sí lo malo es que Con su Máscara de batalla Se le obstruye demasiado La articulación A menos que Hagas Un truco Que es alzarla así Moverla como necesites Y luego La bajas Al menos Al menos eso es el truco Que yo utilizo Ahora sí Vamos con el primer accesorio Y primero voy a enseñarles este Bueno Este se pone en cualquiera De las dos manos Ya sea en Esta O En esta Y en ambas manos se ve bien Pero en lo general Yo lo tengo en esta No sé por qué Pero Si yo lo tengo en esta Ya cállenselo Sí Además que sí sirve Para algunas poses Sobre todo Si lo haces Si los usas Perdón Mejor dicho Si los usas Peleando contra algún personaje Es este Ustedes dirán Sunway ¿Por qué dices que este es el mejor accesorio Tigertrón? Bueno Les voy a contar una anécdota La vez que me lo compraron Maldita sea Enciende Maldito foco Listo La vez que me lo compraron Yo dije Esto es horrible Maldito foco De nuevo Dije Esto es horrible Está bien chafuoso Esto se aprieta Se amarillenta Maldita sea Foco Ya quédate encendido Bueno Dije No Esto es horrible Pero Luego me di cuenta De lo hermoso que era Así que denme Un momento Bueno Esto no se puede ocupar Usando Teniendo el arma En las manos del muñeco Pero Solo vean Genial Miren Genial Si Yo no sabía de esto Hasta Ese mismo día Que lo compré En la noche Chequé bien la caja Y me di cuenta De que ponía Algo como De agua Y dije como Para eso es Y yo insultando Esta cosa Pero si Muy bueno Este accesorio Pero ya no hay Nada más que decir Así que pasemos A la transformación Y este es Su modo bestia La verdad Su modo bestia Se me hace muy bonito Si parece un tigre De bengala Como podrán ver Se ve la pistola Y acá Quise probar Quise probar algo Solo espero que No se ve la pistola No se ve la pistola Aunque no muy buenas Lo llamo furro También Puede Patear Hacia atrás Puede Girar Así En el muslo Y también puede sacar La Punta del pie Pero no es necesario Ya que Se puede mantener Por si sola Pero si le quieres Dar un poquito Más de soporte Pues Pues si Si queda Pero bueno Pasemos A su modo robot Otra vez Para darle Su calificación Final En mi opinión Esta figura Es muy buena Yo la encontré En un costo De 300 pesos Y La verdad Yo creí Que hubiera Que hubiera Estado más cara Pero no Solamente Unos pesos Más que Un authentic Salfa Y es mucho Mejor articulado Con accesorios Y con Un mejor Detallado De pintura Así que Yo a este Buen Nombre Le doy 4 estrellas Y medio De 5 Y si Ya se que En toda la review Lo anduve Admirando Pero La verdad No es perfecto Si tiene un poco De articulación Limitada La cabeza Está un poco Rara Y además Pese a que Es un buen Gimmick Se amarillenta Mucho Esta arma En serio Se amarillenta Horrible Pero bueno Nos vemos A la próxima Adiós